La historia de los relojes Casio comienza en 1946, cuando Tadao Casio, un ingeniero japonés, fundó la compañía Casio en Tokio. En sus primeras etapas, la compañía se dedicó a la producción de calculadoras y cálculos mecánicos. Sin embargo, su verdadero éxito llegó en 1974 con el lanzamiento del primer reloj digital de Casio, el Casiotron. Este reloj fue el primero en mostrar la hora en formato de 12 horas, y también incluía una función de alarma y un cronómetro. El éxito del Casiotron llevó a Casio a seguir innovando en el campo de los relojes digitales. En 1975, lanzaron el reloj Terabank, que permitía almacenar hasta ocho entradas de datos, como números de teléfono o notas personales. Este reloj se convirtió en un éxito entre los profesionales y los estudiantes, ya que les permitía llevar consigo información importante en todo momento. En 1983, Casio lanzó el primer reloj de pulsera con una función de calculadora incorporada, el Calculator Watch. Este reloj se convirtió en un gran éxito, ya que les permitía realizar cálculos rápidamente y fácilmente. Casio continuó innovando en este campo, lanzando relojes con funciones adicionales como el cálculo de intereses, la conversión de monedas y las funciones trigonométricas. A medida que la tecnología avanzaba, Casio también lo hizo. En 1991, lanzaron el primer reloj de pulsera con una función de GPS incorporada, el GPS Hybrid Web Zapter. Este reloj utilizaba señales de GPS para ajustar automáticamente la hora y la fecha y también podía mostrar la posición del usuario en un mapa. Este reloj fue un gran éxito entre los viajeros y los aventureros. Casio también ha tenido un impacto significativo en el mundo de los relojes deportivos. En 1996, lanzaron el reloj G-Soc, que se caracterizaba por su resistencia a golpes y caídas, así como por su resistencia al agua. Este reloj se convirtió en un gran éxito entre los deportistas y los trabajadores de campo. Casio continuó innovando en este campo, lanzando relojes con funciones adicionales como el monitoreo de la actividad física, el cronómetro y el altímetro. Hoy en día, Casio sigue siendo una de las marcas de relojes más reconocidas en el mundo.